Pobladores de Ciudad Belén del Distrito 6 de la capital recibieron una visita de los brigadistas del MinSA para eliminar los criaderos de Zancudos aedes aegyptis, los que transmiten el mortal dengue y otras enfermedades. Que sigan con ellos las recomendaciones que se les realiza de cómo se hace un adecuado cepillado de lo que son las piletas, la eliminación de los criaderos. En esta época que los muchachos antes de que entren acá, explicarles cómo tenemos que mantener limpio lo que es las canaletas, cómo tenemos que tener listos todo lo que son, donde se pueda acumular agua. Recordemos que esta es una enfermedad que no mire ni edad, ni sexo, ni condición social y tenemos que siempre estar prevenibles. Los brigadistas de salud recomiendan a la población prevenir las enfermedades con la limpieza constante de sus viviendas y dando acceso a estas brigadas que regularmente se desplazan a los barrios y comunidades. En el caso de lo que es la aplicación del BTI, lo recomendado es que siempre vamos a lavar primeramente la pileta. La primera ocasión que se va a aplicar se lava adecuadamente la pileta y dependiendo de la cantidad de agua se pone una medida específica para, en este caso, la pileta. Al tiempo que nosotros vayamos a lavar la pileta, se recomienda que vamos a dejar una pequeña porción de agua, aparte, donde siempre se mantenga el contenido que nosotros habíamos aplicado. Posteriormente se lava la pileta adecuadamente y se vuelve a poner este poquito de agua. Recordemos que este poquito de agua es un agua limpia. Si algún miembro de la familia presenta cualquier síntoma de malestar, como fiebre y resfríos, los especialistas dicen que no debe automedicarse y tiene que acudir inmediatamente a cualquier centro asistencial más cercano para ser atendido. Para TV Noticias, Carlos de Enel Jarkin. Gracias por ver el video.